Cuando mi mamá me pide el cuaderno de comunicados ¡Carrota! ¿Qué, ma? Tráeme el cuaderno de comunicados porque acá en el grupo de las mamis están diciendo que dejaron una rotita ¡No, ma! ¡No me dejaron nada! Tráeme el cuaderno de comunicados porque te rompo algo Pero si no me dejaron nada ¡Toma! ¿Por qué le falta una hoja? ¡No sé! ¿No sabes por qué está roto? Bueno, bancame que ahora voy a llamar a tu señor y le voy a preguntar qué notita puso ¡No! ¡No la llames! ¿No la llamo por qué? A ver, decime por qué está roto Es que me porté mal ¿Cómo que te portaste mal? Es que yo estaba jugando y me estaba amorestando a un nene y entonces le peor a la piña Mañana vamos a ir al colegio y vamos a hablar con la profesora ¡No! ¡No!